Se perdieron pruebas del proceso judicial contra el exdirector de la cárcel, modelo César Augusto Ceballos, investigado por presuntos actos de corrupción. Así lo denunció el abogado del exfuncionario. Todo se descubrió el viernes, día que se desarrollaría la audiencia de apelación. Las autoridades investigan qué pasó con esos audios y la intención al querer, al parecer, desaparecerlos. Hacia las 3 de la tarde del pasado viernes, fue citado el exdirector de la cárcel, la modelo César Ceballos, en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Sin embargo, cuando llegaron a los juzgados, se encontraron con la sorpresa que el expediente no estaba completo, ya que faltaba una prueba. El juez de conocimiento manifestó que los audios de la defensa, precisamente donde se estaba pronunciando, sobre la medida de aseguramiento, no se encuentran en ningún lado. Situación que es irregular. Según manifiesta Ricardo Burgos, abogado defensor, es que fue muy débil la ponencia de la fiscalía. Sin embargo, reitera que de no encontrar esta grabación, César Ceballos podría quedar en libertad. Este juez, en caso de no encontrar los audios, debe otorgar la libertad inmediato de César Augusto Ceballos, pues habría una detención irregular y repetir la audiencia con este defensor, donde haré pronunciamiento sobre la medida. El abogado Burgos precisó que se trata de un proceso lleno de irregularidades y que pedirá dar con los responsables de la pérdida de estas pruebas tan importantes en un caso como el exdirector de la cárcel La Modelo.